La ciudad de Chimbote tenga definitivamente... El reconocido escritor chimbotano Augusto Rubio Acosta presenta este sábado 5 de septiembre en el auditorio de la Universidad Alas Peruana su último libro titulado Fraga, material con el cual ya confirmó participación en las ferias del libro de Miraflores, Trujillo y Chiclayo para este año. Es un libro, es una novela bastante psicológica, es una novela que se adentra en el mundo interior de los personajes. A mí me interesa mucho hablar del mundo psicológico, de la mente humana, de los personajes de este libro. Es un libro que me ha demandado un año y medio de escribirlo, que se ha escribido el primero de enero del año pasado. Y bueno, hasta hace poco estaba todavía forfiando la escritura de los últimos capítulos. El libro ya se ha presentado en la Feria del Libro de Piura, el 22 de agosto último. Bueno, mañana se presenta en Chimbote a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Alas Peruana. Y luego ya tenemos algunas fechas combinadas, como la apariencia en la Feria del Libro de Miraflores, que es en diciembre. Y bueno, también presentaciones en Trujillo, donde también va a haber Feria del Libro, en diciembre también va a haber Feria del Libro en Trujillo y en Chiclayo. Augusto Rubio destaca la nutrida producción de escritores locales, siendo la literatura el arte que más se ha desarrollado en nuestra ciudad. Sin embargo, a pesar de ello, lamenta que el arte siempre carezca de apoyo por parte de las instituciones públicas y privadas. El libro está ambientado en la zona de Pimentel, en Chiclayo. Y como ha dicho Fernando, a mí me da gusto que este mes, estos últimos meses, se hayan producido varios libros de autores locales. No solamente partirse Colchado, estar Rojo Torres, entre otros escritores que consideramos, confirman un poco lo que hace tiempo se venía diciendo, se venía perfiando por hacer realidad. Que la ciudad de Churro que tenga, definitivamente la literatura es el arte que más ha desarrollado en nuestra ciudad. Y creo que lo hace generalmente, en la mayor de las medidas, huérfano de apoyo, huérfano de apoyo institucional y gubernamental. Esperamos que esto sea, digamos, el inicio de un apoyo decisivo de parte de las autoridades respecto al tema fomento de lectura. El caso de la publicación de Fraga es un claro ejemplo del nulo apoyo gubernamental. Sin embargo, esto no impidió para que los colectivos chimbotanos y su propia iniciativa lo lleven a publicar el libro con sus propios medios. Bueno, en particular para la publicación del libro no, no ha habido ningún tipo de apoyo, a pesar de que lo solicitamos a las universidades locales. El libro ha tenido que salir, el libro ha tenido ciertas dificultades para salir publicado, en realidad lo hemos gestionado mediante una modalidad que se llama preventa. Se vendieron 100 bonos de prepublicación que hicieron posible publicar el libro. Obviamente no costea la totalidad del libro, pero ya es bastante que esté publicado y bueno, con la venta se va a generar el pago, el saldo correspondiente. Son pocos los esfuerzos también, en realidad, por difundir lectura de manera responsable en la ciudad. Comedecen iniciativas de colectivos culturales, de los mismos secretores que van a los colectios, a las universidades. De parte del Estado, lo único que hay en concreto en Chimbote es básicamente la feria de libros del nuevo Chimbote, el fondo editorial, que existe. Este año el fondo editorial no ha publicado ningún libro. El escritor chimbotano Fernando Cueto también comentó sobre la nueva corriente de escritores que actualmente. Cueto comentó sobre la denominación que Fernando Ampuero le otorgó a esta nueva generación de literatos que buscan afianzar un estilo propio en la literatura peruana. Está en la corriente del género, de novelas que se están haciendo últimamente acá en el Perú. Y que corresponde a una generación que está irrumpiendo en las letras nacionales y que está buscando su propia forma, su propio estilo de narrar. Hace unos días el escritor Fernando Ampuero lo calificó como la generación Pozo, porque tiene ciertas características. La mayoría son escritores jóvenes, que están entre los 40 años y que sobre todo no se aferran a estilos de los clásicos escritores nacionales o mundiales. Sino que están en una búsqueda por ubicar o por afianzar su propio estilo.